Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien y cuidándose mucho Acá estamos empezando con el invierno, la verdad que ya empezaron a ser unos días bastante fríos Yo sufro bastante del frío y este es un ambiente grande y muy frío, lamentablemente Muchas veces me habrán visto con campera, gorro, guantes y todo Porque, bueno, como les decía, es un ambiente grande y tengo aire y acondicionado frío-calor Que es lo más recomendable para calefaccionar si es que van a utilizar la energía eléctrica Les dejo algún video por acá, donde hice una comparación con respecto al caloventor Que es de lo que me quiero referir en este video Pero el problema del aire acondicionado es que tarda bastante en calentar todo el ambiente de caloventor Lo podemos poner apuntando directamente, por ejemplo, a los pies Y enseguida nos calentamos en cuestión de segundos los pies Pero algo así, y ahora lo vamos a ver, como mínimo está consumiendo unos 800 watts Y la verdad que no es algo que me guste Ustedes saben, si me conocen, que soy fanático de la eficiencia y del ahorro energético Y de hecho tengo unos paneles solares también acá arriba Así que les dejo por ahí también los videos si los quieren ver y en la descripción La verdad que no me gusta nada andar despilfarrando así la energía eléctrica Así que en este video lo que quiero hacer es tratar de armar Y vamos a ver que tal funciona esto Esto es un mini caloventor casero La verdad que funciona muy muy bien, yo no lo puedo creer Y es muy fácil de hacer Así que vamos a ver como pueden calentar sus pies con probablemente 6 veces menos la potencia de un caloventor Y de una forma bastante bastante buena Así que vamos a armarlo Bueno y muy básicamente el caloventor lo que consta son de dos partes Un ventilador, que voy a utilizar este que saqué de un viejo servidor Es un ventilador de 12 volt Prácticamente 500 miliamperes, ahí lo dice Pero no es muy relevante Si está bueno que tenga protección En este caso metálica de ambos lados Porque no sé qué temperatura pueden llegar a tomar El segundo componente principal que tenemos además del ventilador Son las resistencias de potencia Y voy a ver qué es lo que consigo Necesitamos Yo puedo muy fácilmente con una fuente de PC Conseguir 12 volt Y bueno y fíjense Justamente acá tenemos Esto nos puede llegar a venir como anillo al dedo Fíjense 10 watts, 12 ohms Así que esto tranquilamente Podríamos llegar a utilizarlo Hagamos la cuenta Bueno Si entregamos 12 volt a esta resistencia Va a circular un amper En realidad Después multiplicamos los 12 volt por el amper Y nos va a dar 12 watts Nos vamos a estar pasando un poquito de la potencia No sé cómo puede funcionar Si es que Efectivamente refrigeramos esta resistencia Probablemente no habría ningún inconveniente En exigirle más de la potencia Que supuestamente puede disipar Que son esos 10 watts que dice ahí Bien Encontré varias resistencias de estas Unas 12 en total Pero me pareció mucho Voy a intentar Hacerlo funcionar Vamos a ver qué Qué resultado tenemos con 10 10 Así que Bueno dibujé acá Este es un cooler de 120 Lo dibujé Y más o menos la distribución que pretendo Sería más o menos así Donde marqué Cada 2 centímetros Que iría una resistencia Así que Vamos a armar esto Más o menos así Voy a tratar de Bueno De soldar directamente las patas Y todos puestos en paralelo No Bueno Creo que se entendió Y estaba pensando ¿Dónde puede ser que haya sacado Tantas Resistencias De potencia? Y me parece Que eran en la época Que utilizaba Estos leds de potencia 3x3 RGB Sobre todo Había que ponerlo Si lo queríamos alimentar Con 12 volts Una resistencia A cada led Y es horrible Porque fíjense Que la mayor parte De la potencia La estamos disipando En forma de calor En vez de luz Estos eran Realmente Muy Muy poco eficientes Siempre era mejor Utilizar A ver si tengo Alguno de estos Siempre voy por las ramas En los videos Pero bueno Estos proyectos leds Si no hay led acá Esto no funciona Acá no tengo ninguno Pero venían de estos Que eran un poco más caros Que eran también 3x3 Pero cada led individual Tenía Un led RGB De este estilo Entonces Acá la cosa Cambia mucho Porque si ustedes Hacen la cuenta Y van a alimentarse Generalmente Se utilizaba 12 volts Más o menos 3 volts Por cada led Ya tenían 3x3 9 y Solo 3 volts Era lo que había que disipar La caída que tenía que tener En la resistencia Entonces Aumentaba muchísimo La eficiencia Y no tenían que poner resistencias De tanta potencia Como esta Que están acá La verdad que Para lo que es led Era un despropósito Absoluto Pero Creo que Me quedaron De aquella época Por suerte No las utilicé Así que Bueno Voy a tratar de armar Esta especie De rejillita Y más o menos Ahí tengo armada La matriz Vamos a Empezar a soldar Que simplemente En principio Va a ser algo así ¿No? Bien como Ya acá Tengo entonces Todo un lateral Soldado Si no Estamos bien Y ahora la parte central Que está Más fácil Porque simplemente Le pasé un cable pelado Entonces Ahí Nada Esto es facilísimo Vamos a ir soldando Punto a punto Por La resistencia Me preocupa un poco La corriente Que va a circular Porque va a ser Una corriente Muy elevada Estoy pensando Que cable poner Estás pensando ¿Cuánta corriente Va a circular Para cada una De estas ramas? Estamos hablando De Nada Bueno No sé Vamos a ver Bueno Y esta es la parte Donde explota todo Vamos a hacer Una pequeña prueba A baja tensión La verdad que no sé Voy a estar alimentando Con esta fuente Y no recuerdo Cuál es la potencia máxima Así que nos vamos a dar cuenta Ahora Sé que la corriente máxima La puse al máximo Ahí es 5.1 Amperes Es lo que dice Cuando haga foco Ahí estamos ¿No? 5.1 Ok Así que Ya tengo acá Un cocodrilo Puesto Para conectar Estos dos lados Y vamos a conectar Algo así Directo Directo la resistencia Así que Vamos a ir Elevando Levando Lentamente La tensión Ahí activo Y vamos a ir viendo Como varía La temperatura Tengo ahí La termocupla Por ahí Más o menos Bueno Efectivamente Acá Lo importante Es la potencia Que vamos a ver Aunque también La corriente Cuando llegue A los 5.1 Amperes No voy a poder subir más Así que voy a estar Súper limitado Por ahí Sí No voy a poder probarla Mucha potencia Lamentablemente Y sí Ya nos quedamos cortos Enseguida Porque ahí Ya estoy en 4 V Pero 3 Amperes Y pico Y esto Nada Ni se entero Y si le damos Le rosca Bueno Ahí vamos Viendo Que la temperatura Empieza a moverse Justo ahí Tengo el brillo De los LED Pero efectivamente Ahora sí Y estoy Se están calentando Sí Se llega a notar Que Se empiezan a poner Tibias Y lamentablemente Sí Eso es lo máximo Que le puedo entregar Con esta fuente Que solo Puede llegar A 5.1 Amperes Pero Sí Sí efectivamente Llegaron a calentar Efectivamente Está elevando La temperatura Así que Bueno Sí Digamos que Si por ejemplo Apoyo el pie acá Ahora Estaría calentando Bastante bien Y fíjense Son unos 32 W No es una potencia Para nada Despreciable Pero Necesito Más corriente Y estuve Revisando mis cajones Y fíjense Lo que encontré Nada más y nada menos Que 12 V 10 Amperes Justo lo que me recomendó El médico Y si con esto no es suficiente Le pondremos una fuente de PC No pasa nada Lo que me molesta De esto Es que tiene Este Conector tipo Trevor Que no me quedan Muchos Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a estar midiendo? Bueno La temperatura Que ya lo vimos Ahora están todavía En 23 grados Todavía están un poquito Tibias Corriente Que vamos a estar midiendo Con la pinza Porque ya Estamos hablando De corrientes elevadas Podría volar el fusible De cualquier multímetro Con estos 10 Amperes Seguramente Así que vamos a estar Utilizando esta Que permite Medir corriente Continua Pero Tenemos que poner Esta 0 Lo malo es que Le queda poca batería Pero bueno Tampoco tenemos que ser Tan precisos Y vamos a estar midiendo Tensión con este Está bueno Pero tiene esta desventaja De que es ser automático Y por ejemplo Cuando quiero medir Esta serie de Bueno Paralelo de resistencias Mejor dicho Mide continuidad Y cuando mide continuidad Hace un pitido Y es remolesto Así que Perdón Por eso Está midiendo 0 O sea 6 ohms Estaría midiendo Cualquier cosa No importa Bien Este es el momento Donde explota todo Enchufamos Y qué cosa más rara Empieza a hacer No, no, no Lo que hace ruido Es la fuente Efectivamente 9.25 Wow Yo creí que Ahí se cayó Qué cosa más rara Espera ahí Ah, esto se me salió Y efectivamente Bueno 9.4 amperes 12 o 11 volt A ver Qué potencia estamos teniendo Acá en las resistencias Que ya están en 50 grados Sí Bien Interesante Y otra vez Ok Eh Cuánto dijimos 9.4 amperes Más o menos Y 11 11 volt Ahí tenemos 100 watts 100 watts Le sacamos ahí En las resistencias Fíjense 56 grados Y subiendo Y me parece Que se derritió algo Sí Se me derritió Bueno Bien No sé Si va a resistir Esto Así Ese ruido Extraño Pero La base Está La base Está Y con respecto Al cooler Estaba pensando Yo ya le saqué Estas dos partes Que le había puesto En su momento Una La opción Más sencilla Sería por ejemplo Montar esto así De este lado ¿No? Y que haga Directamente contacto Las resistencias Con esta parte plástica Más o menos así Supongan Y le ponemos esto Por arriba El problema de esto Es que Yo no sé Qué temperatura Van a tomar las resistencias Y En el peor de los casos Podría llegar a derretirse Alguna parte plástica Así que Prefiero evitarlo Entonces pensé Eh Directamente hacer Poner las resistencias En un sándwich Así Más o menos Ahí más o menos Me estoy protegiendo Además El hecho de estar Esta Parte metálica En contacto con la resistencia Bueno Van a ser de disipador Y va a mejorarse Seguramente La transferencia térmica Así que No me parece mala opción Mientras que no quede Nada en corto No habría ningún inconveniente Tendría que Bueno Verificar Que efectivamente No quede nada en corto Entonces Necesitaba algo Para proteger Bueno Que no se metan Los dedos Adentro Del cooler Y conseguí Encontré De otro viejo Cooler De De servidor Esta Rejillita Que podría ir Tranquilamente ahí Así que Bueno Vamos a hacerlo De esta forma Y estaba pensando Después también Qué conviene Si ponemos Por delante O por detrás Yo creo que En casi todos Los caloventores La resistencia Está Antes ¿Dónde está la? Acá tenemos Las flechitas O sea El aire Ahí lo vemos Entra por acá Y sale por acá Entonces Podríamos Hacer Algo Así Tranquilamente Sin problemas Vamos a hacerlo De esa forma Creo que Poniendo las resistencias Primero Lo que logramos Es que el aire Salga Más Uniformemente Calentado ¿No? Quizás si la ponemos En el frente Podemos tener zonas De aire frío Y aire Caliente En cambio Si lo ponemos Acá Antes Se mezcla todo Y termina saliendo Un aire Un poco más Mezclado Supongo yo Así que Vamos a poner esto Así Más o menos Después Lo acomodaré Como corresponde Y ¿Cuál es la idea? Vamos a montar Esto Puede ir así Así no Aunque también Podría ir así Pero Sí, podría ir así Para que no me escupe Tanto espacio Me parece Ahí me queda Una separación Acá no me queda La separación Pero no toca De ninguna forma Entonces A ver si Lo voy a dejar así Esto Traté de acercar Un poquito Estas resistencias Sobre todo Estas Estas dos Y estas dos Y Creo que va a andar Bueno Ponemos los tornillos Y vemos Qué es lo que sucede Con esto A ver si Efectivamente Funciona O no funciona Vamos a A ver si puedo Encendemos Unas Turbinas 20 grados Y bajando Hace más ruido Que el cooler 9.36 Bueno 140 watts La verdad Ojo Lo que me preocupa Un poco Ahí De esto Es que Bueno Si está circulando Un amper Por cada resistencia Aunque acá Vemos que está Circulando un poquito Menos Las estamos Pasando potencia Le estamos Haciendo disipar Más potencia De la que En realidad Bueno Para la cual Fueron diseñadas No Honestamente No calienta Por acá No siento Aire caliente Pero En algún lado Están estos 136 watts Entre la fuente Y esas resistencias Estoy seguro Que si le bajo Las revoluciones No pero Podría andar Ojo No lo veo tan mal No lo veo tan mal A ver Vamos a bajarle Un poquito Las revoluciones Si acá se siente Un poquito De calor Y como la idea Es tratar De alimentar Todo con la misma Fuente de 12 volts Yo acá Ahora estoy utilizando Esta para Regular lo que es El ventiladorcito Fíjense Esta fuente casera Que hace años Que la armé La verdad que Funciona muy bien A ver Yo creo Que más o menos Con 6 volts Si O quizás Un poco menos 5 Hagamos los números Redondos Más o menos Ahí está 6 volts Le estoy entregando Tira Lindo vientito Y estamos Y estamos teniendo 150 Miamperes Ok Vamos a hacer los cálculos Con eso Y normalmente No me gustaría Utilizar este método De poner una resistencia Para bajarle La tensión Al Al ventiladorcito Al cooler Al motor En este caso Pero como Lo que queremos Que se genera calor Nos viene Justamente Como anillo al dedo Así que Si digamos Que en el motor Necesitamos Unos 6 volts De caída Que fue más o menos Lo que vimos recién Con la fuente Entonces Los otros 6 Deben caer En la resistencia Y si tenemos Una corriente De ¿Cuánto habíamos visto? 150 miliamperes Podemos calcular El valor De la resistencia Que esto Hacemos 6 volts Dividido Punto 15 Me da 40 ohms Bueno Voy a ver Que es lo que tengo Además Tenemos que calcular Y es muy importante La potencia Porque quizás No sea una resistencia Común Si no Va a tener que disipar Algo de potencia Y eso Hacemos lo más fácil Me parece V por I Hacemos 6 volts Por Punto 15 Bueno 0.9 watts Un watt Más o menos Digamos Que es lo que Tendría que Ponerle Como para poder Alimentar todo Con la misma fuente De 12 Y no tener que andar Haciendo cosas raras Para la resistencia Y para el motor Una cosa distinta Ahí estamos Con 33 ohms Vamos a encender A ver Que pasa Si Arrancar Arrancó Perfecto 9.37 Amper 140 watts No le tengo Mucha fiesta Fuente Pero bueno De última Terminaré Utilizando Una fuente De PC Si es que Sirve Y antes De probarlo Hay que Emprolijar un poco Vamos a soldar Bien todos los cables Vamos a dejar Todo más o menos Prolijo Para Que no se nos salga Nada Y quede Todo más o menos Bien armado Así que A soldar Todas las conexiones Vamos a ponerle Termocontraíble Para más o menos Que quede Aislado Por si Tocan algún lado Ahí estamos Y Ya nos queda Un poco más Prolijo Y seguro Así que Vamos con todos Y lógicamente Que no va a tener Ni punto de comparación Contra algo Así de grande Pero fíjense También La potencia Que consume Algo así Bueno Ventilador solo 17 watts Y cuando ya Ponemos en uno Que es Cuando empieza a calentar Y de hecho se siente Estamos hablando de 900 watts Prácticamente Está claro que Con 140 Que tenemos En el otro De juguete No vamos a lograr Que caliente De esta forma Entonces ya está Completamente listo Y claro ¿Cómo hacemos Para que esto Que consume 6 o 7 veces Menos que este Nos pueda rendir Más o menos De forma similar Y es muy fácil Lo que tenemos que hacer Es disminuir El volumen O la masa De aire Que queremos calentar ¿Cómo voy a lograr eso? Con una caja Una simple caja Lo vamos a poner Acá dentro Y la idea es Bueno en realidad Calentarme los pies Pero en principio Vamos a probarlo Directamente solo A ver si Más o menos Cerrando la caja Con este Podemos lograr Que se eleve Algunos grados De la temperatura Como para que sea Algo Agradable Y que nos podamos Calentar nuestros pies Con este Mini caloventor Casero Así que Vamos a ver Como funciona Bueno y acá está La caja Completamente vacía No hay nada No se ve nada Pero bueno Créanme que no hay nada Tenemos en este momento Acá una temperatura Vamos a ver Si lo podemos ver Aproximadamente De 18 grados Ahí va Vamos a estar Mediendo con este 17-18 grados Y acá tengo Otro termómetro Que también me indica Este indica Un poquito menos También Bueno 17 grados Esa es la temperatura Aproximadamente Que tenemos en estos momentos Así que Vamos a poner Acá adentro Junto con la fuente Ya que la fuente Bueno no sé No calculamos la eficiencia De la fuente Pero Si genera calor Que también nos Nos sirva Para aumentar La La temperatura De Adentro de la caja Vamos a poner este Que le tengo más fe Adentro de la caja Yo acá A la caja le hice Unas perforaciones Para poder pasar Las piernas Y que queden Los Los pies Directamente adentro Pero Ahora Como les decía No quiero Que incida El calor Que puedo generar Así que Simplemente Lo voy a tapar Bueno Ahí ya prendo Arrancó Si arrancó Acá estamos consumiendo Ahora se los muestro 147 watts Y cerramos La verdad que Si tendría que cerrar Un poco más hermético Esto Ustedes saben que El calor El aire caliente Tiende a subir Pesa menos Que el aire frío Entonces se nos va a escapar Todo el aire caliente Por esta parte Vamos a tratar de cerrarlo Lo mejor posible A ver La verdad que es una caja Demasiado grande Pero bueno Lo que tengo ahora A mano Porque si yo Lo único que quiero Mantener son los pies Adentro Esta Realmente es Bastante grande Y no se justifica Pero bueno Ahí estamos viendo Entonces Temperatura exterior Este no se va a modificar Se lo podemos dejar Por ahí Que se yo Ahí tenemos Ahí está 144 watts En lo que está consumiendo En este momento Así que perfecto Y entonces recuerden 17 grados Y adentro Así está funcionando Ya tenemos una temperatura En nada Cuanto menos de un minuto Que pasó Una temperatura agradable Ya tenemos 20 grados Aproximadamente Y Si algo de calor Se está escapando por acá Así que Evite Este funciona Y yo diría Que la verdad Que no me gustaría Que Se eleve Mucho más De los 21 grados Realmente Tendría que tener Alguna especie de Ahí se me va a ir Todo el calor Alguna especie De Termostato Que vaya regulando La temperatura Para que no exceda Ya Ya tenemos 21 Es una cosa De loco 21 grados Espectacular 22 grados Eso ya es Se ve A ver Y si no me creen Vamos a probar con este Vamos a hacer al revés Este lo ponemos adentro Más o menos ahí colgando Está bien que no será uniforme La temperatura en toda la caja Pero Vamos a sacar este afuera Ahí No es ideal para medir Pero no importa Bueno Quedate por ahí Y efectivamente Acá ya tenemos 19 grados Espectacular Se ve Bueno ahí está 20 grados Adentro de la caja Y afuera Estamos viendo 19.4 Ya empezó a bajar En este otro Así que Funciona Claro que Realmente También Podría usar esto mismo Aunque sería bastante Más peligroso Y de hecho Si la verdad que no se los recomiendo Poner uno de estos Con el termostato Quizás regulado Casi a mínimo Como para que Una vez que calentó Corte Pero claro Este Esa masa de aire O sea Volumen de aire Con este Lo calentaríamos En En nada Podría ser peligroso El cartón No Esto no es buena idea Pero ¿Qué hice yo? 25 grados Así que No hay excusas Ahora Si tienen los pies fríos Como yo Que suelo tener Esta sería una opción Totalmente Recomendable Y acá afuera Sigue Bueno Este está bajando 18 y pico Y ahí va a llegar A los 17 Que hace Acá de temperatura Así que Bueno La verdad Sorprendido Con el rendimiento De esto Y Como les decía Es una caja Demasiado grande Alcanza Más que Vamos a hacer la prueba Yo normalmente ¿Qué es lo que haría? A ver Si podemos tomar un poco Yo Esta caja Quedaría debajo Del escritorio Aunque ya les digo Que es demasiado grande Pasaría Ah si Está calentita Uy Que lindo Bueno Pasaría las piernas Más o menos por acá Tendría que agrandar Un poco Me parece Aunque ahí Más o menos va Si Un poco más cómodo Sería si puedo Separar más las piernas Pero Esa es la idea Ahí Y realmente funciona Tendría que buscar Una caja un poco Más chica Para que No ocupe Tanto espacio Debajo del escritorio Pero el concepto Anda Y la verdad Que muy bien Mucho mejor De lo que De lo que creí La verdad Que me sorprendió Mucho Funciona Perfectamente bien Lo único Que le faltaría Es una especie De termostato Que corte Automáticamente Y listo Quizás es un poco Incómodo Andar Metiendo los pies En una caja Pero Bueno Con tal de Calentar los pies Y Consumir la menor Energía posible Me parece que Vale mucho la pena Ustedes saben que Bueno Yo traté En su momento De dimensionar Los paneles solares Que tengo en casa Para tratar de Generar la misma Energía que consumo Ya vamos Mitad de año La verdad Que no sé Como voy Pero no creo Que pueda lograrlo Lamentablemente A fin de año Vamos a ver Pero bueno Esto va a ser una forma De ayudarme A conseguir eso Y consumir No sé 6-7 veces menos Que lo que consumiría Con el Caloventor Así que me parece Una muy buena Opción Yo sé que es difícil De creer Pero todos los componentes Los tenía La fuente Bueno Porque trabajo O trabajaba mucho Con LED Y 12 volt Era una tensión Que se utiliza mucho Las resistencias Por lo mismo Los LED que les mostré Los 3x3 RGB Y cooler Bueno De cualquier Estos eran de un servidor Creo Pero cualquier computadora Fuente vieja Los coolers Se consiguen Por todos lados Así que La verdad Que no tuve que salir A comprar Absolutamente nada Bueno Espero les haya gustado El video Si fue así No dejen de apoyarlo Con un gran like Que eso siempre viene muy bien Nos vemos la próxima Saludos Y muchas gracias 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 Gracias.